Música Hey colega, la vida no se fue nada mal Has terminado la carrera y te ha enchufado papá Has asustido sin problemas por la escala social Y yo que sigo aquí metido en este barrizal Vives en un barrio bonito y eres muy popular Alguien a quien todo el mundo quiere saludar Un financiero, prestigioso padre y esposo ejemplar Y todo esto lo has ganado sin tener que luchar, que luchar, que luchar Y en el barrio la gente, en el barrio la gente, no te echa de vero Nadie se acuerda de ti, tampoco de ellos Y en el barrio la gente, en el barrio la gente, en el barrio la gente Echa de vero, nadie se acuerda de ti, tampoco de ellos ¿Qué quieres que te diga? Tío, a mí la vida me ha dado una patada Tú lo llevas cada día para ganar apenas nada Todavía nos juntamos con las tardes en el barato del pago Nos inflamos la cerveza recordando buenos ratos Yo en el barrio a la gente, yo échale menos Se acuerda mentir con un poco de eso Yo en el barrio a la gente, yo échale menos Se acuerda mentir con un poco de eso ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo en el barrio a la gente, yo échale menos Yo en el barrio a la gente, yo échale menos Yo en el barrio a la gente, yo échale menos Yo en el barrio a la gente, yo échale menos Yo en el barrio a la gente, yo échale menos Se acuerda mentir con un poco de eso Yo en el barrio a la gente, yo échale menos Yo en el barrio a la gente, yo échale menos Yo en el barrio a la gente, yo échale menos Yo en el barrio a la gente, yo échale menos